La decadencia del campeón Ryan Logste, suspendido 14 meses Ryan Logste, durante las Olimpiadas de Río de 2016. David Graydeo 3º Comentarios Comentar Ryan Logste es, quizá, uno de los nadadores estadounidenses más talentosos, junto a Michael Phelps. Es seis veces campeón olímpico y parte fundamental del equipo norteamericano en los relevos. Sin embargo, en los últimos años, su vida ha estado marcada más por sus escándalos que por sus triunfos. Ya ocurrió en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Logste fue suspendido 10 meses por fingir un robo cuando en realidad protagonizó actos vandálicos en una gasolinera en estado de ebriedad junto a otros tres nadadores estadounidenses. Ahora, nuevamente, está bajo el ojo de la tormenta, el nadador ha sido suspendido por la agencia estadounidense Antidopaje, usada, por 14 meses por una inyección intravenosa prohibida. Las sanciones retroactiva hasta el pasado 24 de mayo, por lo que no podrá volver a competir hasta el mes de julio de 2019. US La usada consideró que Logste había infringido el reglamento por utilizar sin autorización. La sanción ha sido confirmada este lunes por la agencia estadounidense Antidopaje, que abrió una investigación a raíz de una foto colgada por el propio Logste en las redes sociales que recogía el momento en que recibía la inyección. This is the photo that got Ryan Logstebanet 14 Monta HS pic.twitter.com barra uno clicks flip Nick Sacardi, arroba en Sacardi, 23 de julio de 2018 El nadador ha aceptado la sanción, pero asegura que no estaba haciendo nada, ilegal. En conferencia de prensa ha explicado que recibió la inyección para no ponerse enfermos ya que su esposa y su hijo lo estaban, no estaba tomando nada, ilegal. Todo era legal. Puedes conseguirlo en farmacias, pero hay reglas y tienes que obedecerlas, afirmó. Con esta sanción, Logste se perderá, entre otras competiciones, el campeonato mundial de natación del otro año, que comienza el 12 de julio en Corea del Sur. Sin embargo, no se muestra desanimado, no me voy a rendir, llegaré a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, concluyó el nadador estadounidense, te puede interesar relacionados. ¡Gracias!